Muy buenas, soy Guille, aunque todo el mundo en los esports me conoce como Bluemith y soy profesor de Fortnite en la Academia de Red Dojo. Buenas, mi nombre es Alex, dentro de los esports mi nombre más conocido es Surprise y soy entrenador de League of Legends en el Red Dojo. Como veis, detrás de mi tenemos la sala del Red Dojo, donde hacemos eventos, cumpleaños e impartimos clases de League of Legends y Fortnite. Mi entrenamiento hacia los jugadores se basa en su elo, se basa en su conocimiento del juego. Como profesor del Red Dojo, lo que intento con ellos es que se lo pasen bien, que sean autocríticos, que entiendan qué errores toman. Cuando algún alumno tiene alguna duda, sabe perfectamente que puede acudir a mí sin ningún tipo de problema, porque hemos fomentado la facilidad de tenernos esa sensación de colaborar juntos con cualquier tipo de problema que haya, tanto en el ámbito del rol como fuera. Una de las cosas más importantes de esta academia son los valores que pretendemos inculcar a nuestros alumnos. El trabajo en equipo, la gestión de emociones y sobre todo la constancia de ambos para poder ser mejor competitivamente. Como entrenador de Fortnite, tengo que estar pendiente de todas las actualizaciones y cambios que se realizan en el juego, así como de la elaboración de rutinas de entrenamiento para todos los alumnos en la academia.